Bienvenidos a OneMedic, la mejor red médica certificada de México. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. José Raúl Estrada. Soy cirujano ortopédico. Mis procedimientos más comunes son artroscopía de rodilla y hombro, reparación de ligamentos, reparación de meniscos, reparación de manguito rotador, así como reemplazo total de rodilla, cadera y hombro. Esperamos verlos pronto. Como siempre, OneMedic, la mejor opción médica a tu alcance.